Javier Mascherano vuelve a la selección argentina, se hará cargo de la sub-20 y esto es a causa de la ida del Bocha Batista, quien era el encargado de aquella categoría del albiceleste, se va junto con José Pekerman a dirigir a la selección venezolana de fútbol, que justamente intentará hasta la última fecha por lo menos pelear por un lugar en el mundial. El jefecito vuelve a la selección argentina y creo que es una gran inclusión.